El Centro de Desarrollo Comunitario Versalles te invita a aprovechar las oportunidades que se te presentan en la vida. Las oportunidades tienen fecha de expiración. Las oportunidades son periodos temporales para sacar provecho o cumplir objetivos. La indecisión es un verdugo capaz de matar la mejor oportunidad. Las oportunidades son instantes o plazos que resultan propicios para realizar una acción.